Música Me iré con Hercules porque en verdad Que marico Yo no he jugado con Hercules una sola vez creo y me escogieron Mal Así que podríamos decir que Podríamos decir que esta la perdimos Bueno, ya va, este mapa No sé, me pierdo Solo cuáles Ok Lo que no me gusta mucho es este mapa Que no te gusta Que cambian los lugares de De la avena de la maya y Y velocidad Si, eso lo cambiaron Que era ellos Este es el bueno, este es el bueno Que no Que no No, ya me va a comprar los guard No joder Es para allá Ya va que se me olvida una vaina Hubieras comprado mejor una poción de maná Porque te hacen falta A Hercules no le compras tanto las pociones de vida Porque El se recupera la vida con el 3 Ah Mejor la de maná Porque este marico gasta muchísimo maná Biscocho ha jugado con todito Si, si, ese marico Hasta el canal Hasta el canal Si, es mayo latino ahí Biscocho Ah, me voy a poner la vaina esta de vida Tu sabes Pero que haces, que hiciste ahí No sé marico Es que no se juega como un goguer La cuestión es Cubrirse, no O yo no soy un Un guardián Eh, ven No te vas a morir como Dale, mátalo, mátalo No, mátalo, mátalo No, mátalo, mátalo Yo creo que perdí Ah, vamos a surrender Surrender, ¿no? No, mátalo Activa con la Willis Activa con la Willis Activa con la Willis Estunado, estunado Dale, duro Voy Es que, con Hercules Yo no sé si le doy o no le doy Vente, 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 vente Es marico Cuidado, cuidado, cuidado No te vayas mucho Marico, ataca, ataca Muy buena, muy buena, muy buena, muy buena Ehhh No supe que hice Pero sí Mira, por cierto Cuando estén así Al frente de la torre Marico, le lanzas el 2 Y lo metes en la torre Y después le pones el 1 Dentro de la torre Y la estuneas Y se mueren Básicamente O para que sepas, ¿no? Lo tomaré en cuenta No, yo me voy a... Yo también vengo para la base Bueno, yo... Yo me vine porque me mataron O sea, tú no te querías venir Te mandaron Marico, tu línea, Samir Yo sabía Marico, Marico Ayer no sé qué pasaba Que entré rápido Y yo ahí, mira Ah, es que no habías entrado No has entrado, man Ay, yo no te había dado cuenta Es que no te había dado cuenta Qué duro Te juro que no te había dado cuenta Bien camino, bien camino, bien camino Ya la estoy cogiendo el ritmo de Hércules Ajá Ajá, sí Este es como un A Ajá Yo no sé qué hago Tú dices todo lo que piensas O... Ok Ajá, 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 ajá Qué madre Ay, señoras madre Ay, tío Samir Activo con esa puta Tranquilo Compañero 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 Tranquilo Ya va Lo... Oye, buena Maldito Buena viste Mira, mira, mira Gol Chao Yo dice a Samir No, Samir no, es el Samir del otro lado Vete, 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 vete El Samir del otro lado Yo no se que estoy haciendo con mi vida De pana que no se No se que hice con mi vida Coño a la madre Otra vez tu Saleme tranquilo wey Y que paso con la torre de aquí Chavo Desapareció Siento que este tipo Me ataca por atrás y no te digo Si, era Eh, bueno Porque estas en nivel 8 de hace 2 años No se, ¿no? Bueno yo soy nivel 9, lo dijiste y soy nivel 9 Gracias Enseguida yo Coño Que perda El tipo Después esquivo mi ulti Como que Bah Mierda Gracias la jungla viene por ahí Viene por mi Mierda, viene por ti todo el mundo en realidad Marico, entre cuantros me mataron wey ¿Entre cuantros? Entre cuantros Ay, que la madre Ay, que la madre Ay, que la madre Mátalo, mátalo ¿Qué? 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 Vente, vente Vente marico, vente A la verga Uye marico Se te cayó el vaso Ya fueron los nervios Oye tranquilo, tranquilo Hércules Para matar a los niños, vamos Que si podía matarlos Todo el mundo sabe Que ese era nuestro objetivo al principio Claro Ah, yo voy a destruir la torre ¡Uy! No mal que yo me... ¡Ay! No mal que yo... ¡Aaah! ¡Gol! Creo que hay alguien por la jungla, ¿verdad? No sé ¡Épale, amiguito! ¿Cómo? Verga, le arrecha Quien se... ¡Aaah! ¿Cómo? Ahí veo la lana ¡Rrr! 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 Es lo que te digo, 1gg ¿Qué coño? Si el medio es Samir, nos jodimos desde el principio O sea, yo tengo más nivel que el medio Qué derecho Bueno, lo que pasa es que él entró más tarde, ¿no? Sí, eso es lo que lo cago Como siempre No jodas, no es raro Como siempre Sí, faltaba eso, faltaba eso, Samir Verdad No faltaba, es que nunca falta ¡Nunca falta! ¿Cómo afala si nunca falta? Ay, esa última... ¡Nunca fue mejor usada! ¡Apúntele bien! ¡Nunca falta! ¡Nunca falta! Lo leí, lo leí Joder, esa ulti nunca fue mejor usada Sí, va Pero a mí es completito jajajaja jajajajaja pum mira ahi va ahi va ahi va ahi va ahi interceptan un tio que tiene poquito de vida voy atrás de el ahi esta a ganarlo uno uy marico uno que va a usarlo ahi tú eres marico y lo de mas is hueonada es por nada desposee más gente maldita sea y usé todo y ni siquiera lo toco ni siquiera lo aventó para arriba ¿Quién es? Aquí 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 ¡Aleuro! ¡Aleuro! ¡Duro marico! Vamos que lo quiero matar yo Buenísima, buenísima Atrás tuyo ¡Lol! 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 Me voy Esto es buen momento para ti ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Y también te ha culpido marico ¡Atrás! ¡Atrás! ¡Atrás este marico! ¡Atácalo! ¡Atácalo! ¡Oh marico! ¿Lo va a atacar a Mike? ¡Uy! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Como qué buena! ¡Paso Rama! ¡Digi! ¡Lo estoy haciendo bien Rama! ¡Easy! ¡Ja! ¡Oigan! ¡Ay! ¡No! ¡Mira! ¡Contra la pared! ¡Uy! Contra la pared Usen uno contra la pared marico, que bola Tranquilo, tranquilo fiera Marico, es que no tocaron el medio Osea, no tocaron el medio Buena, buena, buena Ni siquiera fallecí, coño, echaron un boda Ataca esta que cerra, ataca esta que cerra Buenísimo, gol Yo le voy a dar un consejo Marico, le iba a dar F7, pero después le di F6 Bueno Osea, en el teclado de F6 y F7, coño Una distancia considerable, me entiendes Bueno, en el teclado hay en todos lados F6 a 7, mira Una distancia abismal Claro 6,0 6,001 6,002 6,002 6,003 Tranquilo, tranquilo Ya, resu Resu Entendimos Entendimos No 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 No